Kevin Díaz seguidamente María José Restrepo nos interpretará la canción La Montera seguidamente nuestro último participante en la categoría infantil finalista es Mayra Sofía Ena Hola Muy buenas tardes Más oscura que la noche es la tierra de mi vereda Más clara que la mañana es el agua de mi parcela En Malvino el paisaje más fresca la cementera y en Malvina tu cara marcada en la montera Música 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 Levántate de mañana vamos a recoger cosecha levántate de madrugada que el camino es largo y aprieta vamos a recoger la cosecha que está en la siembra aguántate mi yegua como se aguanta mi tierra tenemos cerca de piedra pies de madera caminos de polvo con cerros de primavera y tenemos cerca de piedra pies de madera caminos de polvo con cerros de buena humanidad ¡Gracias! ¡Gracias! Si me llegara a morir le dejo el cuerpo a mi tierra la esperanza pa' mis hijos y el recuerdo a mi vereda me cuida bien a vieja también mi cementera que si yo me voy de aquí el que se queda se queda me cuida me cuida bien a vieja también mi cementera que si yo me voy tarde y seguiríamos con la categoría juvenil